Buenos días, reciban un cordial saludo de parte del equipo de trabajo integrado por Carolán Alvarado, Christopher Phillips y Carolina Moya. El día de hoy realizaremos una breve presentación sobre la Bolsa de Valores de Costa Rica, asignado en el curso de análisis financiero. Vamos a dar inicio con la definición o qué es la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores es un mercado físico virtual donde se ponen en contacto demandantes y oferentes de capital, los que realizan transacciones a través de intermediarios autorizados. Es una institución que provee el entorno tecnológico y la regulación necesaria para facilitar la negociación de valores. La Bolsa de Valores permite la negociación e intercambio entre las empresas que requieren financiamiento y los ahorradores, personas u organizaciones. Estos últimos buscan invertir su excedente de dinero para obtener una rentabilidad. ¿Cómo surge la Bolsa de Valores? Un poco sobre la reseña histórica. Iniciamos en 1946 con la promulgación del decreto de la ley número 7 que se autoriza en la creación de mercados de valores. En 1964, con la promulgación del Código de Comercio durante la administración Orlish, se establece un marco jurídico sobre las bolsas de comercio. Posterior a esto, un grupo de comerciantes integrados en la Cámara Nacional de Finanzas, Inversiones y Crédito, Carnafic, fundó la Bolsa de Valores aprobada por el Ministerio de Hacienda en 1970. Sin embargo, no fue hasta 1973 que la Bolsa quedó debidamente legalizada, poniendo a disposición del Banco Central un 60% de sus acciones. Finalmente, en 1991, con la promulgación de la Ley 7201, se realiza una variación del sistema jurídico de la Bolsa y se otorga el control y la fiscalización del mercado de valores a la Comisión Nacional de Valores, abscrito al Banco Central. Con respecto a las funciones, es muy importante enumerar las siguientes. La primera es canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, optimizar la asignación de los recursos financieros, brindar liquidez a los títulos valores, contribuir a la fijación de precios del mercado, tanto de las tasas de intereses como el precio de las acciones. De conformidad con la Ley Reguladora del Mercado Valores tienen por único objeto facilitar las transacciones con valores, así como ejercer las funciones de autorización, fiscalización y regulación conferidas por la Ley sobre los Puestos y Agentes de Bolsa. La Bolsa Nacional de Valores es la principal plaza bursátil centroamericana, orientada a promover el desarrollo y acceso al mercado de capital costarricense para contribuir con el crecimiento económico del país. Por más de cuatro décadas ha demostrado ser facilitador de recursos para el sector público y privado. Ahora, con una visión de desarrollo sostenible, impulsa el crecimiento de la industria bursátil a través de las iniciativas y nuevos productos financieros que motivan el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la sociedad. De acuerdo con su organización, es muy importante saber la estructura, quiénes la componen. En Costa Rica, la regulación y supervisión del sistema financiero corresponde a cuatro órganos de desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica, dirigidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONACIF. El CONACIF es el órgano responsable de aprobar los reglamentos aplicados al sistema financiero costarricense y las políticas generales que rigen a las cuatro superintendencias. Está conformada de la siguiente manera. Son cinco miembros no funcionarios públicos designados por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica por un periodo de cinco años y con una posible reelección de una única vez. El ministro de Hacienda o en su ausencia un viceministro en esa cartera. También del presidente del Banco Central de Costa Rica o en su caso el gerente. Y los superintendentes, que se puede mencionar la superintendencia de pensiones, que es la SUPEN, que es la responsable de la regulación, fiscalización y supervisión de los regímenes básicos de pensiones y de los regímenes complementarios. Luego, la superintendencia general de entidades financieras, llamada la SUGEF, que vela por la estabilidad, solidez y funcionamiento de los bancos financieros y demás intermediarios financieros. La superintendencia general de seguros, llamada SUGEF, es la responsable de autorizar, regular y supervisar las actividades relacionadas con el negocio de seguros. Y por último, la superintendencia general de valores, que es la SUGEVAL, que es la responsable de regular, supervisar y promover el funcionamiento de los mercados de valores y de sus participantes. Invertir en la bolsa de valores. ¿Qué significa? Bueno, significa tener altas expectativas de ganancias en el corto, mediano y largo plazo que pueden llegar a cumplirse o no. Significa convivir con sub y bajas del mercado y de las acciones. Esto significa aceptar las pérdidas y valorizar las ganancias. Y que un día se puede ganar y al día siguiente se puede perder lo ganado. Invertir en la bolsa es aceptar los riesgos para alcanzar las ganancias buscadas. Como bien dice el dicho, el que no arriesga, no gana. Otro punto importante es que a la hora de invertir, siempre hay que tener conocimientos básicos y suficientes para invertir. Además de paciencia para lograr los objetivos y saber invertir en diferentes aspectos, desde elegir títulos, bonos, acciones, hasta cuánto invertir y en qué plazo y qué esperar a nivel de ganancias. Invertir en la bolsa, acciones, títulos, bonos y demás valores. Para comprar y vender acciones u otros títulos en el mercado de capitales, se debe acudir a la experiencia de un agente de negociación y de liquidación que esté debidamente registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Y este será el intermediario a la hora de comprar o vender acciones, títulos, bonos y demás. Los agentes deberán contar con una membresía dentro del mercado registrado, autorizado y regulado por la Comisión Nacional de Valores. El mercado de capitales es a su vez un mecanismo de ahorro e inversión que aporta respaldo a las actividades productivas. La negociación de los valores es de los mercados bursátiles, es en base a los precios conocidos y fijados en tiempo real. Dentro de un nivel seguro para los inversores, en cuanto a las transacciones, el mercado está totalmente regulado, garantizando la legalidad, seguridad y transparencia. Hay algunos mitos en cuanto a las inversiones en el área de los mercados, como por ejemplo, conocer sobre cómo invertir en bolsa no sólo implica tener claro lo que hemos dicho anteriormente y meter en bolsa también significa identificar alguno de estos mitos. No hay un solo camino, invertir es un proceso que puede hacerse desde diferentes enfoques, no existen verdades absolutas. Las fortunas no crecen, de la noche a la mañana. No hay que creer que vamos a vender cifras increíbles, las ganancias requieren, paciencia y decisiones acertadas. El mercado cambia, lo que ha pasado no necesariamente se va a volver a repetir en el futuro. El mercado no es ciego, si nos encontramos en una posición perdedora puede ser momento de venderlo. Nuestras predicciones no siempre serán precisas, comprar acciones no es apostar. El mercado no depende de la suerte, el mercado depende de los datos. La Estuquival es la Superintendencia General de Valores encargada de regular, supervisar y promover el funcionamiento de los mercados de valores y de sus participantes. Algunas de las funciones de este son la regulación, que es con el objetivo de que el mercado cuente con reglas claras de actuación de sus diferentes participantes. Se emite una normativa. Tenemos la fiscalización con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa por parte de los regulados. Se lleva a cabo el monitoreo e inspección oportuno del mercado de valores y de sus participantes. Difusión de información y educación al público, con el propósito de ofrecer al inversionista la información necesaria para que pueda tomar sus decisiones y se dispone de una serie de productos y de servicios informativos. También otro servicio que ofrece la Estuquival es atender dudas de los inversionistas y cuenta con el servicio de trámite de quejas y denuncias. También tenemos la Ley Reguladora de Mercado de Valores. Esta fue aprobada el 8 de diciembre de 1997, publicada el 27 de enero de 1998, entra en vigor el 27 de marzo de 1998 y la última reforma se realizó el 4 de noviembre de 2019. Esta ley tiene por objeto regular los mercados de valores, las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos, los actos o contratos relacionados con tales mercados y los valores negociados con ellos. Bueno, en cuanto a las ventajas de utilizar la Bolsa de Valores de Costa Rica, vamos a encontrar algunas de ellas colocadas propiamente por la Bolsa de Valores y otras por artículos a nivel financiero en revistas con esta índole o con el mismo diario especializado, el financiero en Costa Rica. Bueno, entrar a la Bolsa de Valores representa un prestigio para las empresas, ya que tienen ciertas garantías que tal vez algunas de las pequeñas o medianas empresas no pueden ofrecer. Tener ese prestigio le permite tener diversificación en sus fuentes de financiamiento. Una de las grandes ventajas de estar en la Bolsa Nacional de Valores es que hay una gran apertura de los sistemas financieros costarricenses e internacionales al mismo tiempo. Hay mayores flexibilidades en el financiamiento con el uso de la Bolsa de Valores y también las empresas tienen diversidad en los plazos y en las formas de pago. Esto genera que haya una mayor confianza en la empresa que está utilizando o está ingresada en la Bolsa de Valores y le permite un crecimiento de manera exponencial y gradual sobre los activos de esa empresa. También la Bolsa de Valores de Costa Rica les permite y les da una serie de capacitaciones para mejorar las buenas prácticas en las empresas basadas en otras que sean de índole similar o que tengan algún alcance bastante bueno en lo que es el tema de la cartera de mercado. Genera muchísimas garantías. Una empresa que está incluida en la Bolsa de Valores porque no se sustenta solamente en la producción o en el producto que tienen específicamente el cual está a la venta o el servicio que se encuentra a la venta. Hay un abaratamiento en los costos y en los procesos porque la misma Bolsa de Valores se encarga de mediar con las entidades financieras y también con la aceleración de los procesos basados en normas internacionales como las famosas normas internacionales ISO. También tienen tasas muy competitivas de financiamiento. Incluso pueden encontrarse dentro de la Bolsa de Valores préstamos que les permiten a las empresas tener un desahogo económico y superar problemas financieros con mayor velocidad, celeridad, eficacia y eficiencia. Hay algunas desventajas que obviamente no se encuentran de manera sencilla pero sí las podemos detallar de la siguiente manera. Las disposiciones tributarias a veces son poco equitativas con el ingreso de la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas. Hemos encontrado que hay un aumento en el pago del impuesto de un 15% de ganancias sobre el capital, el cual estaba fijado en tan solo un 8% anteriormente. La bolsa de valores le pedía a los diputados de la república en aquel tiempo que si se podía hacer el incremento de manera gradual. Sin embargo no se logró y no fue uno de los objetivos alcanzados. Simplemente pasó así y eso golpeó de manera directa las ganancias sobre el capital que tienen las empresas incluidas en la bolsa de valores. El proceso necesita muchísima paciencia. No es que yo me voy a convertir o las empresas se van a convertir de la noche a la mañana en millonarias. Esos son golpes de suerte muy poco probables y que han pasado en muy pocas ocasiones. En ocasiones podemos perder los valores de los activos por las crisis financieras que atraviesa el país, que para nadie es un secreto. La difícil situación financiera y fiscal que atraviesa el estado costarricense y la sociedad en general. También hay poco atractivo para la inversión extranjera en el país por los actos, costos y las tasas arancelarias que a veces sobrepasan las de otras bolsas de valores que hay en otras zonas del mundo o inclusive en la misma región centroamericana como por ejemplo Panamá, que tiene una tasa de impuesto muchísimo menor que el que tenemos nosotros. Contar con el dinero suficiente para lograr invertir y los requisitos para invertir tampoco es tan sencillo como uno quisiera. Por ejemplo, para hacer la mínima inversión se hablan de certificados de 5 mil colones, pero buscando empresas que tengan esta posibilidad casi que ninguna la tienen. Son empresas nuevas o que no tienen asegurado su mercado del todo. Y para invertirlo como persona física se deben hacer inversiones superiores a los 150 mil colones. Hay proyecciones que tiene la bolsa de valores en Costa Rica tras la pandemia. Por ejemplo, se ha determinado que hay una contracción en la economía de aproximadamente el 4.9% a nivel global y en la región de América Latina en el menos 9.4% en la contracción económica de estos países. El aumento de la apreciación del colón versus el dólar. Se pierde muchísimo dinero en las inversiones en colones. Cuando yo tengo inversiones en colones y hay esa depreciación, pues obviamente pierdo dinero. Caso contrario, si tengo las inversiones en dólares, que más bien me aumenta el capital. Se deben aumentar las inversiones a largo plazo por encima de las de largo plazo, porque estamos en una situación de pandemia. Es una situación que ha golpeado el sistema financiero mundial y que incluso ha alcanzado el 100% el endeudamiento del producto interno bruto que produce el globo en general. Entonces debemos aumentar a largo plazo esas inversiones esperando y teniendo fe que va a haber una recuperación del mercado burrosátil. Un aumento en las inversiones del Ministerio de Hacienda como mecanismo compensatorio han tratado de hacer que la bolsa de valores resurja y que tenga un nuevo impulso económico y que les permita recuperar todas esas inversiones que se han ido perdiendo o que se han disminuido. Dentro de las inversiones se ha fortalecido mucho lo que es el sector primario, es decir, el sector agrícola del país, con el fin de que tengamos mejores y más rendimientos en este sentido. Estas son algunas de las fuentes de la información donde nosotros obtuvimos todos los datos que estamos presentando en esta presentación. De antemano les agradecemos muchísimo, que esperamos que tengan un buen día y que les haya gustado la presentación de la Bolsa de Valores de Costa Rica, que es un mercado que está creciendo y que es absolutamente necesario en el camino de la recuperación económica del país. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.